Rebeca Jones habla de lo difícil que fue su tratamiento contra el cáncer. La actriz cuenta que después de cada uno de los siete tratamientos, perdía 5 kilos. Rebeca Jones habló de lo duro que fue para ella, enfrentase al tratamiento de quimioterapias para combatir el cáncer de ovario que padeció, y como con mucho interés y amor a la vida lo pudo enfrentar. En el programa, Confesiones, con la periodista Aurora Valle, la actriz dijo, el chiste es no dejarse caer, cuando me la ponían tenía muchos dolores, no reconocía mi cuerpo, obvio no tenía hambre, pero yo sabía que tenía que comer, aunque, todo me sabía cartón. Lo bueno era que me imaginaba que todo me sabía tacos al pastor, y eso me ayudó. De los cinco kilos que perdí en cada quimioterapia, recuperaba dos o tres a los 21 días que me tocaba la otra dosis. Fueron siete quimioterapias, desde la cuarta erradiqué el cáncer, pero seguí con el tratamiento para estar mejor cada día, declaró Rebeca. La actriz dice sentirse muy bien, y asegura que superado este trance, puede decir, sé que de cáncer no me moriría. ¡Gracias! 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 En el me dice que si no tiene 20 días, no me pude quitarme, ¿me cú? En el me dice que si no tiene 20 días.